Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cápsula de entrenamiento funcional, mi nombre es Daniela y agradezco por esta instancia al gobierno regional Azucor y al club de ser punta de lobos. Bien, luego de que finalicemos el calentamiento paso a explicar los 6 ejercicios de esta nueva cápsula, así que vamos en nuestra postura inicial, adelante, atrás, activamos nuestra pasta abdominal, de lado a lado, de hombro a hombro, círculo hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro, ojalá estemos trabajando frente a un espejo, para estar trabajando siempre en la línea, medio arriba, medio abajo, hacia adelante, mantenemos nuestra postura inicial, luego en retracción, siempre activo, extiendo, círculo hacia un lado, hacia el otro lado, punto 3, círculo hacia un lado, hacia el otro lado, bajamos, activo, inhalo, extiendo, círculo hacia un lado, hacia el otro lado, círculo hacia un lado, hacia el otro lado, bajamos y nos hidratamos, solos pequeños, de agua, y nos preparamos para revisar saltos, vamos, en 3, 2, 1, bajamos 5Yes1,1,2,2,2,3,2,3,3,3,2,�몸, tú,ложas de agua, repas, en 3,2,3,2,3,4,3,3,2,2,3,2,3,3,4, sido, nos detenemos nos hidratamos contamos 5 segundos ponemos pausa ustedes lo vuelven a hacer yo no no hay tiempo voy a continuar con la rutina paso a explicar los ejercicios bien primer ejercicio sentadilla en excéntrico con peso vamos a buscar el apoyo de una pared lo podemos realizar con botella también vamos a realizar nuestra sentadilla y vamos a apoyar el peso y vamos a contar un minuto un minuto por esta sentadilla segundo ejercicio copa de triceo en este ejercicio los codos no abren y la parte interna del brazo van la brecha y la parte interna del brazo voy arriba bajo en tres subo subo bajo en tres manteniendo siempre activa la parte de mi cuerpo tercer ejercicio tercer ejercicio patada de triceo nos vamos a inclinar nuestro codo va a estar detrás del torso extiendo el uno bajo en tres extiendo bajo en tres mi brazo no baja mi codo está siempre detrás del torso y desde ahí ejecuto proyecto el movimiento bien nos hidratamos y paso a explicar el segundo circuito primer ejercicio del segundo circuito estocada vamos a partir nuestra postura siempre vamos a partir cada ejercicio nuestra postura inicial vamos a dar un paso amplio y nuestra rodilla va en dirección hacia el piso activo activo mi paja abdominal extiendo activo bien desde todos los ejercicios vamos a realizar de doce a quince repeticiones y podemos hacerlo siempre con calma ¿verdad? con nuestras mancuernas nuestras botellas llenas con arena etcétera segundo ejercicio del segundo circuito sentadilla goblet bien vamos a buscar nuestra sentadilla en un sobre ancho de cadera nuestros pies levemente hacia afuera si lo vamos a realizar con una cuerna entonces vamos a sacarla de esta forma vamos a tomarla de esta forma perdón de esta forma a mantener siempre nuestra escápula en retracción y desde acá vamos a realizar nuestra sentadilla los codos totalmente por la parte interna de la pierna siempre buscando la profundidad mayor que podamos dar tercer ejercicio del segundo circuito con dos bien vamos a buscar una altura donde podamos realizar nuestros fondos por hacer una silla en un ancho de obra vamos a buscar nuestra tomada nos vamos a sentar trasero muy apegado la base y elevo formo puente activo bajo subo en uno ¿verdad? activo mi puente bajo bien vamos adelante vamos a buscar un apoyo cruzamos nos sentamos vamos a ir a cambio vamos a ir arriba apoyo la palma distiro vamos de frente cambiamos vamos a ir adelante llevando en dirección hacia el pecho cambiamos cambiamos buscamos cuatro apoyos apoyamos la rodilla damos un paso nuestro pie queda bajo nuestra rodilla y desde ahí proyectamos hacia el suelo la labbra abre vamos hacia atrás hacia la dirección hacia la rodilla hacia adelante entonces el pie queda en el centro de nuestras manos y mi pierna de adelante comienza a deslizar la otra pasa en peine deslizando y bajamos de a poco comienza a deslizar hacia atrás la de adelante y cambiamos y cambiamos nuestro pie queda bajo nuestra rodilla empezamos a hacer presión con nuestra cadera hacia abajo vamos vamos hacia atrás hacer hacerle dirección hacia la rodilla adelante nuestro pie queda al medio de nuestras dos manos y comenzamos a deslizar de adelante cuando la pasa en peine comenzamos a bajar de a poco y como lo armamos lo desarmamos con la primera hacia atrás voy a usar la gata de pie esta debe estar completamente apoyada en el suelo si se levanta si yo me levanto esta lista se apoya por completo levantamos cabeza al final tomamos clarificar buscamos apoyar la bola y nuestro hombro contra la persecución hacia el suelo volvemos al punto de inicio un cambio del mentón hacia el pecho debemos hacia atrás y desde el codo tiramos hacia abajo cambiamos y cambiamos Nos vemos en una siguiente cápsula.